Iberdrola, La Liga for Sports, AXA e Iberia, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. La natación española mira con confianza al horizonte de Tokio 2020 y más allá. Lo ratificaron los 145 chicos y chicas menores de 18 años participantes en el campeonato AXA de promesas que se disputó en Valdemoro. Tras sumar puntos en pruebas de libre, espalda, braza, mariposa y estilos, Pedro Suárez y Beatriz Lérida se proclamaron campeones de la categoría alevín. Para niños y niñas de menos de 12 años. En infantil, para nacidos entre 2002 y 2004, ganaron Naya Zudaire y Jacobo Garrido, pero fue en la juvenil donde especialmente destacaron los componentes del equipo AXA de promesas. En chicas, se impuso con casi 3.500 puntos y dominando particularmente las pruebas cortas de libre y espalda, la valenciana Eva Coronado por encima de Marían Polo y Ana María Martínez. Otra precoz estrella, también del AXA, también valenciano y también de 1999, Sergio Martos, ganó la competición masculina cimentando su triunfo en las pruebas cortas de libre y mariposa y terminando pocos puntos por delante de Sergio Vaquero y Carlos Martínez. La Federación Valenciana repilló título en la clasificación por equipos con Castilla y León segunda y Euskadi tercera. Iberdrola, la Liga for Sports, AXA e Iberia, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.